El próximo viernes 24 de noviembre se da el vamos al Campeonato Nacional de Football Seniors categoría 45 años donde participarán selecciones de Valdivia, Temuco, Concepción, Talca, Copiapó, Antofagasta, Arica y el anfitrión Iquique. Patricio Clery, vocero de la asociación, dijo que gracias al apoyo de la Municipalidad Iquique que les entregó una subvención, ven hecho realidad la organización de este Campeonato Nacional que traerá a más de 200 deportistas a la ciudad. Sería 45 años como Campeonato Nacional en conjunto con Canaela Chile y estamos a una semana, nosotros a la semana que viene ya se nos va a hacer la inauguración del campeonato el 24 de noviembre para ser exacto y en este rato vamos a ir con la invitación y el gracias que queremos darle a esta competencia. Esperamos que sea tan numeroso como tú lo dijiste, que venga una milena de personas acá, ojalá, estamos bien ganosos de que sea así, de que sea bien masivo. El director técnico de la selección de Iquique, José Cantillana, dijo que se han preparado para este campeonato y la idea es dejar la copa en casa. Ha sido un trabajo bastante ardo, sabiendo que son gente adulta que trabaja permanentemente después de horas de trabajo, llegar a entrenar con nosotros en horas de la noche yo creo que es digno de destacar, lo hemos hecho así, ha habido mucho compromiso de parte de ellos para poder realizar un buen trabajo en todo lo que estamos haciendo y sabiendo que todo esfuerzo tiene su recompensa y la recompensa creemos nosotros que va a estar en este campeonato de 45 que es la próxima semana y también de 35 que lo estamos preparando para ir a Loncoche la segunda semana de diciembre. Finalmente Patricio Cubillos, jugador de esta selección y ex jugador de Deportes Iquique dijo que esperan que la copa de este campeonato se quede en casa y para eso se han preparado. Bueno, de hecho no hemos preparado, tan todos motivados, obvio que nosotros queremos dejar el título acá porque el año pasado justamente fue a segundo a quien se le fue el penal en lo cual se perdió el campeonato esperemos que se nos den las cosas en este año y dejar el título acá en casa. Desde las 19 horas en las canchas del Hernán Villanueva, Estadio de los Viejos Cracks o Fútbol Seniors se da el vamos al campeonato nacional de fútbol categoría 45 años.